En mi más reciente capítulo, en coautoría, titulado de la seguridad en Colombia, de la rigidez a la posseguridad, intento analizar de una manera específica y bastante teórica sobre lo que significaría en términos pragmáticos el cambio de paradigma y enfoque en seguridad en Colombia después de la terminación del conflicto armado con las FARC. A partir de allí, a partir de una discusión, de análisis del discurso y por supuesto desde una noción de desecuritización de la seguridad, se aluden unas hipótesis interesantes, por ejemplo, sobre la entropía de la violencia en Colombia y lo que significaría ese espacio y episodio en el cual la violencia empieza a forjar las nuevas relaciones sociales en el país. Así las cosas, este libro ha tenido un gran alcance para tomadores de decisiones y que hoy reposa en manos de grandes hacedores de la política de seguridad y defensa en el país. Los invito entonces a que reflexionen, lo lean y por supuesto debatamos en conjunto sobre lo que significa la seguridad en un nuevo escenario transformado.